Estamos con Sergio Sánchez, previa, ante el Pinataz. Bueno, ¿cómo llega el equipo, Sergio? Bien, creo que, bueno, que llevamos una sesión del lunes y, bueno, en principio, pues el equipo llega reforzado, ¿no? Después de la victoria que conseguimos el domingo frente al Pulpí, después de, bueno, de todos los condicionantes que se dieron con el resultado en contra, yo creo que supimos reaccionar en ese sentido. Y, bueno, la verdad que estuvimos hablando el otro día de los posibles errores que tenemos que corregir para seguir siendo competitivos y, bueno, pues a trabajar, ¿no? Y preparar de la mejor manera posible el partido de Pinataz, ¿no? Sí, la semana pasada decíamos que te llegaba un Pulpileño a la alta y también te llega con esa flechita hacia arriba, el Pinataz, ¿no? Sí, en Pinataz, como tú dices, ¿no? Ha ido incorporando futbolistas conforme ha ido avanzando la temporada. Es un equipo que, bueno, tiene la posibilidad de verlo un par de veces. Es un equipo muy dinámico, muy asociativo. Es un equipo que quiere valer la pelota, que quiere ser protagonista. Estoy convencido de que nos lo pondrá difícil allí. Octuño, ¿puede dar muchas pistas al rival de cómo juega ese Lorca? Bueno, no lo sé. Sí que es verdad que nos conoce, ¿no? Ya no solamente por el tiempo que estuve aquí, sino los dos años que ha estado entrenando conmigo. La filosofía es parecida y entonces, pues seguro que el entrenador le preguntará. Y, bueno, nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido, lo trabajaremos en consecuencia e intentar llevar a los tres puntos de ahí. ¿Partido de rampa o como el del ciudad? Sí que todos los partidos son complicados. En principio llegábamos contra el Pulpí, parecía que por la parte de la gasificación que no iba a haber ningún tipo de problema. Y míralo, en el segundo 40 te cambian todos los planes. Entonces aquí creo y estoy convencido de que hay que jugarlo, hay que disputarlo, sí, a ver cómo se plantea y estoy convencido de que será difícil en un campo que, bueno, que el mismo Lorca se dejó allí dos puntos, ¿no? ¿Cómo está la enfermería? Bueno, hay que verlo hoy, ¿no? Sí que es verdad que estamos casi a principios de semana todavía, pero, bueno, en Zaplana evidentemente no contaremos con él. Pele en principio sigue con las molestias, Iván Pérez tendremos que ver ahora cómo está y, bueno, tendremos que ver evolucionando de la semana. Pero ya te digo que seguramente los futbolistas que te comentan nos podremos contar con ellos. ¿Qué es importante? Porque, bueno, sabemos que vais partido a partido, pero el siguiente partido sería en el Arces Carrasco, el derbi con el Lorca Fútbol Club. Sí, pero bueno, creo que antes hay que intentar hacerlo de ver allí para poder jugarnos el liderato aquí contra el Lorca, ¿no? Creo que independientemente del rival que tengamos, la cosa es, estamos viendo que cualquiera te puede ganar, te puede robar puntos y si no estamos convencidos de que el más importante es el domingo el Piratas, seguro que nos llevaremos a algún susto.